... ...esta historia empezó... ...el acta de... ...el acuerdo que se firmó entre las dos conserjerías... ...creo que fue en febrero del 2006... ...ha sido mucho el camino que ha habido que recorrer... ...la escuela ya había empezado anteriormente... ...ya desde el 2004... ...y bueno, doce años de trabajo intenso... ...para llegar a este punto... ...y bueno, doce años donde todos sabemos... ...todo el trabajo que ha habido que desarrollar... ...me gustaría destacar la labor que en su momento... ...nuestro director, que era Javier Rey... ...realizó durante ocho años... ...y bueno, pues gracias a toda la comunidad universitaria... ...a otros actores... ...de acuerdo también a la plataforma... ...en defensa de los estudios universitarios en Linares... ...y bueno, pues hemos conseguido que el 7 de septiembre del 2015... ...pues las clases empezarán... ...en las nuevas instalaciones del campus científico tecnológico... ...yo creo que ha sido una... ...una lucha justa... ...porque... ...no solamente nuestra comunidad... ...sino también la ciudad necesitaba consolidar... ...o dar los pasos necesarios para consolidar... ...los estudios universitarios aquí en Linares... ...y en ese sentido... ...el salto que hemos dado... ...tanto no solamente a nivel cuantitativo... ...sino a nivel cualitativo... ...es absolutamente espectacular... ...como se puede comprobar... ...y como cualquiera que pueda venir aquí a estas instalaciones... ...puede comprobar... ...hoy en un acto modesto... ...un acto sencillo, un acto familiar... ...pero sincero... ...pues queremos reconocer el trabajo... ...que durante toda su etapa como rector... ...pues ha desarrollado Manuel Parra... ...y gracias a él, en gran medida a su impulso... ...al impulso que ha dado a la construcción del campus... ...y por lo tanto a su contribución... ...al desarrollo de la Escuela Política Superior de Linares... ...pues esto es posible... ...y quisiéramos tener un reconocimiento... ...con él, con el trabajo que ha hecho... ...porque ha demostrado uno de los valores... ...que asumimos en nuestra escuela... ...que es el compromiso... ...y las personas con las que compartimos valores... ...y vemos tan claramente... ...hemos visto tan claramente su apuesta... ...pues quisiéramos tener un reconocimiento... ...y ese es el motivo de esta... ...bueno, pues de esta celebración... ...porque ya estamos aquí... ...tenemos un compromiso fuerte... ...nosotros siempre hemos hecho honor... ...a nuestro compromiso... ...lo vamos a cumplir... ...estamos muy satisfechos... ...por cómo se han finalizado las cosas... ...ya estamos aquí... ...y bueno, empieza una nueva etapa... ...esto nunca fue una meta... ...fue un punto de inicio... ...y ya estamos preparados... ...pues para empezar a recorrer el camino... ...y sin lugar a dudas... ...como he comentado anteriormente... ...haremos honor a nuestro compromiso. ...fruto del esfuerzo... ...no de cuando yo era rector... ...sino fundamentalmente... ...de la comunidad universitaria aquí en Linares... ...también la sociedad linarense... ...y luego también... ...los consejos de dirección... ...y los consejos de gobierno... ...y luego también los miembros del patronato... ...esto es un éxito colectivo... ...una justicia colectiva diría yo... ...porque como bien decía Sebastián... ...hace muchísimos años... ...que empezó a hablarse del campus... ...el campo era una necesidad... ...no era un capricho... ...y cuando yo llegué... ...al cargo de rector... ...lo que hice fue comprometerme... ...con algo que era justo... ...que era... ...poner toda la carne en el asador... ...para que se construyese este campo... ...y eso lo he hecho... ...he tratado de hacerlo... ...desde luego con la complicidad... ...de quienes me he referido antes... ...pero fundamentalmente... ...de esta escuela... ...por supuesto del vicerector de infraestructura... ...ahora el gerente de la universidad... ...por supuesto de Sebastián como director... ...del anterior... ...el director Javier... ...con que tuvimos... ...que trabajar también muy duro... ...para que esto se consiguiese... ...y él hablaba de compromiso... ...bueno yo creo que lo que uno tiene que ser... ...es leal... ...la lealtad para mí es un valor... ...clave y fundamental... ...y cuando uno... ...se compromete algo... ...es porque primero debe analizar... ...que esto lo puede cumplir... ...y eso es lo que yo hice... ...y luego las cosas se pueden torcer... ...y tuvimos evidentemente... ...recuerdo... ...el asunto de Noriega... ...bueno y aquello lo que hay es que lidiar... ...o tuvimos que poner en el campus... ...más recursos... ...de lo que en principio se había acordado... ...pero los teníamos... ...fruto de... ...ahora de esta palabra que... ...no sé por qué... ...es tan maldita que es la austeridad... ...la austeridad entendida como sobriedad... ...es espléndida... ...la autoridad entendida como quitar musculatura... ...en vez de grasa es nefasta ¿no?... ...pero la austeridad... ...revestida de sobriedad... ...de hacer las cosas... ...de gestionar... ...es lo que permitió... ...que nuestra universidad... ...tuviese recursos... ...suficientes como para ponerlo aquí... ...que era algo necesario y que se ve... ...y hoy... ...he venido por primera vez al campus... ...como yo llamo vestido, humanizado... ...con personas ya instaladas aquí... ...que no había estado hasta ahora... ...la verdad es que te da una gran satisfacción... ...la misma... ...que uno percibe en el campus de las Lagunillas... ...y eso es lo que teníamos que hacer... ...que nuestra comunidad universitaria aquí... ...la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...cuyo personal... ...hacen esfuerzos... ...bueno, en unas condiciones que a lo mejor... ...no han sido las óptimas... ...sin embargo han sido capaces de hacer un sobreesfuerzo... ...ahora puedan hacerlo... ...y puedan hacerlo en unas condiciones... ...no para ellos... ...sino para el servicio público que prestamos... ...que el enseñanza superior... ...esto lo hacemos... ...no para que el profesorado pueda investigar mejor... ...que también... ...sino para que nuestros estudiantes... ...puedan recibir una mejor formación... ...en unas instalaciones que obviamente... ...son acordes con los que... ...además es... ...la Universidad de Jaén... ...que tiene a mi entender... ...un prestigio ganado a pulso... ...y es también porque... ...tenemos unos campus... ...que son unos campus muy amigables... ...yo no porque conocía bien... ...las cuentas de la universidad... ...conocía bien hasta dónde podíamos llegar ¿no?... ...eh... ...a otros en algunos casos si lo vi dudar ¿no?... ...de socios nuestros... ...y por eso la universidad tuvo que en algún momento... ...dar un paso adelante... ...e insisto comprometerse... ...a algo más... ...de lo que... ...o bastante más de lo que en un principio... ...era... ...era... ...era el objetivo... ...pero a mí eso no me importa... ...porque... ...en definitiva lo que manejamos... ...es dinero de los ciudadanos ¿no?... ...y lo que tenemos que procurar... ...cuando uno tiene la responsabilidad... ...de manejar mucho dinero público... ...es que ese dinero público... ...se invierta en algo que tenga sentido... ...el campus desde luego lo tiene... ...todo lo que es educación... ...todo lo que es ciencia y conocimiento... ...que es lo que de verdad puede cambiar el modelo productivo... ...esto que se viene diciendo mucho... ...y que desgraciadamente en los últimos tiempos... ...se ha olvidado del discurso político... ...yo quiero reivindicarlo también en este campus ¿no?... ...esa es la... ...la salida... ...de manera que uno lo que tiene que... ...tener es dos cosas... ...saber bien... ...a qué se puede comprometer... ...y si algo no puede cumplir... ...por lo que sea... ...porque la circunstancia se puede cambiar... ...explicarlo, dar las explicaciones... ...a mí... ...todo este recorrido que ha habido obviamente... ...algunas etapas mejores y otras peores... ...yo siempre le decía siempre a los míos... ...a mis colaboradores... ...a mis compañeros y amigos siempre les digo lo mismo... ...hay gente que tiene que estar... ...con el microscopio... ...y a mí me tocaba en aquella época de rector... ...estar con el telescopio... ...y eso es muy importante porque el microscopio... ...te permite ser... ...estar muy pendiente de una parcela... ...un rector no puede estar pendiente de una parcela... ...para mí el campo era una prioridad... ...se lo dije a la comunidad universitaria... ...cuando requerí su apoyo en el 2007... ...se lo volví a reiterar... ...cuando lo requerí el apoyo en el 2011... ...y lo hice porque... ...para mí la lealtad es un valor imprescindible... ...aquí encontré mucha lealtad... ...en mis colegas, en los directores por supuesto... ...y por eso lo hicimos ¿no?... ...y hay que estar orgulloso y contento... ...no únicamente... ...por los estudiantes... ...por el personal de la universidad... ...sino creo yo... ...que estoy convencido por la sociedad de Linares... ...y por la sociedad quindense... ...esto es un activo... ...patrimonial importantísimo... ...que en esta provincia que estamos muy... ...acostumbrados a pensar que no merecemos nada... ...mientras que en los demás sitios hacen cosas fantásticas... ...que a lo mejor lo merecen menos... ...el que tengamos un excelente campus ahora aquí... ...que viene a sumarse... ...el que tenemos magnífico también en Jaén... ...pues yo creo que es un motivo... ...de orgullo y de satisfacción... ...no personal insisto... ...este reconocimiento que... ...que yo le agradezco mucho a Sebastián... ...y a la escuela... ...se debe a su generosidad... ...yo venía por aquí pensando... ...que he hecho yo para merecer esto... ...lo único que hice fue... ...tratar de hacerlo lo mejor posible... ...en mi... ...en mi cargo de rector". ¡No! 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 ¡No!